¡Psss! ¡Psss! ¡Oye vos! Yo soy tu amigo fiel Necesito tu ayuda Yo soy tu amigo fiel No puedo Y si un día Tú te encuentras muy lejos Muy lejos de tu lindo estar Oye tú, Chris, para hacer juguetes Yo mejor que ser cualquiera del espacio Yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel ¡Eres un Buzz Lightyear! Cualquier juguete daría lo que fuera Para ser tú ¡Tienes alas! ¡Brillas en la oscuridad! ¡Hablas! Yo soy tu amigo fiel ¡Más que un vecino está bien! ¡Parece! ¡Ninguno de ellos se queda como yo a ti! Mi tierra vivo ¡Parece! Yo soy tu amigo fiel Oye, es que son profesionales ¡Los mejores! Yo soy tu amigo fiel ¡No! ¡Adelante mamá pájaro! ¡Mamá! ¡Sacando regalo! ¡Sorpresa del cruce! ¡No termina! ¡Vos requiera comando estelar! ¡Adelante comando estelar! Yo soy tu amigo fiel ¡Yo soy tu amigo fiel! ¡Eso fue caer con estilo! ¡Sí, yo soy tu amigo fiel! ¡Amigo fiel! ¡Al infinito! ¡Y más allá! ¡Gracias!